nos vamos a reír de todo acá hay una mujer en afganistán es una mujer en afganistán que tiene y esto es de verdad una cosa que pasa biológicamente que tiene los dientes de un tiburón de un tiburón de un tiburón afganistán pues es un tipo que timbra pierde un diente y le sale otro no tiene la estructura la estructura genética del adn le quedó algo dientes de leche para toda la vida prácticamente o de tiburón como funcionan los dientes de unos dientes de tiburón pierde un tiburón un diente y le sale mismo otro diente pero eso no es tan mal pues no pero voy a hacer la huevón o será que tiene dientes en otro lado no sé se me colocaron sensibles no todo vale antonio hay enfermedades muy raras bueno quiero yo ser yo pero qué es eso o sea hay toda clase de cosas en el mundo es pesquetariano pesquetariano el novio la mujer la mujer es como en la carne normal que no investigue tanto no llegué tan ventas de esas cosas no 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 todo esto lo que yo traigo a este programa lo leo en algún lado como lo leo un poquitito pero este episodio vamos a hablar de un problema un desafío de la vida sí porque acá no le decimos problemas sino desafío de la vida para para este episodio es para celebrar y aprender más desde el señor camilo sánchez y sí que tiene usted no es que no es que tengo el pene muy grande y se me cae y me sale síndrome de giles de la tourette se llama giles de la tourette se llama giles de tourette es francés ok tiene problemas de habla sí de hecho giles de la tourette fue el primero que tuvo ah no me traigo el primero que tuvo tourette sino quien descubrió la enfermedad es un médico o un paciente no 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 él es médico no tiene no tiene tourette pero le pusieron tourette pues en sí en honor a que lo descubrió sí como síndrome de down narcisista alzheimer también era porque el apellido era yo creo no no oiga pero pero todo como la gripa Fernando gripa pero sería chévere que le pusieran a uno y pues a la humanidad una enfermedad con el síndrome de sanín síndrome de sanín tiene síndrome de sanín suena chévere cuál sería su síndrome no sé es más que cree que pueda actuar ya bueno yo creo que ya mucha gente ya ya lo sabe obviamente que tengo tourette son los tics hay cosas que la gente de pronto no no sabe algunos es que tengo toks también que son o sea los tics son tres toks ¿Qué iban a decir eso? Es que tengo tics para que investigas Todo eso es una estrategia Esa plataforma la crearon con base en tu ccoo Se imagina Un toque tú tienes que ya yo lo he analizado porque pues te compartimos harto la intimidad Es que él tiene que revisar Que tiene la billetera ahí todo el tiempo Pero eso somos todos los hombres No, pero este es O sea, tú la revisas una vez Pero este son seis meses Es cuando Debería ser el baile No, debería empezar a guardar la billetera acá Para que sea más sencilla Ese es uno que tiene súper Ese es el talk Que más tiempo he tenido Que nunca se me ha quitado Sí, siempre que saco la billetera Tengo que ver que está ahí O sea, cada vez que pago algo Yo sé que está ahí Pero sí tengo que revisar unas diez veces O sea, tengo que hacer este movimiento De que está ahí Y yo sé que no Pues yo sé que está ahí Porque yo la puedo sentir Pero tengo que mirar Que no, pues que esté ahí Y la gente sí Arrepitieron y no como bien Y que sí ¿Tú puedes controlar un poquito Un porcentaje de los movimientos o no? Es que es muy raro Porque es que hay muchas cosas Del Tourette Que incluso no se sabe ciertamente Por qué sucede, ¿no? O sea, como Que el Tourette Por ejemplo, hay gente que tiene Tourette Y de un momento a otro Un día se levantan Y ya no tienen Tourette ¿Verdad? Sí, ajá Se le va la carrera para mierda Se le queda sin casa Ahora va a tener que escribir de verdad Me cae medio show Y el tuyo, Camilo Es físico, no es verbal Porque el que uno Más conocía antes de conocerte En serio Porque pues obviamente Todos conocimos a Camilo Hace algunos años Pero lo que uno había oído O había conocido Es gente que no podía controlar Lo que decía Sí, Matario Es que usualmente Dos palabras Sí Usualmente son groserías Son groserías De hecho Es que como siete Hay siete tipos de Tourette Menos común El de la gente Que no puede controlarlas O sea, que dice groserías Y no lo puede controlar Es el menos común Es menos común Pero es más conocido Porque pues es el más chistoso Pues En muchas películas Sal y cosas así Digo, yo no tuve ese Pero he tenido tics vocales Que pues el que más tengo Obviamente es el del brazo Porque si no lo han notado Tengo Pero He tenido tics vocales Yo un tiempo que hacía El tics Que tengo físico igual La gente a la larga Se acostumbra Al punto que la gente A veces ya O sea, es obvio Que lo estoy moviendo Pero la gente se acostumbra Tanto que no nota Que me estoy moviendo Es rarísimo Pero es porque Se normaliza Esos movimientos Son geniales No, no, no Y la verdad Estamos trabajando Creando este espacio Desde hace por ahí Un mes y medio Y la primera vez Con Camila Habíamos hablado Como en la pandemia Por ahí Para hacer un proyecto Pues no pudimos Y esto salió Y se nos hizo Muy bonito Poder hacerlo Y el primer día Y el primer día Claro Es extraño Es incómodo Pero se va convirtiendo En parte del día a día Uno Y es normal De hecho Duan Me contaba Duan Que es el camarógrafo Con ánimo de ofender Alguien no lo sabe Él Estuvo conmigo en la universidad Y en la universidad Éramos muy amigos Todos los días Parchábamos Y él me contaba Que pues me contaba Ya mucho después Porque en ese momento Yo no sabía Que tenía Tourette O sea no sabía Que se llamaba Tourette Mejor dicho Y luego Él me contaba Que había gente Que le decía Que tiene su amigo Y que él decía Que tiene Pues no sé Cómo se mueve Ah sí, sí, sí Es verdad O sea llegó A humildarlo tanto Es invidente Y sordo No pero Cuando fue la primera vez Que te diagnosticaron Te diste cuenta Es que la medicina En Colombia Es una mierda O sea De verdad Como que Y eso fue muy paila De hecho Sino que fue algo O sea Yo obviamente Tengo Tourette O sea uno nace con Tourette Ok Se le desarrollan distintas O sea de hecho Hay gente que Tiene Tourette Que nunca se le desarrolla Así que tengan cuidado Cualquier dick Sí Hay gente que tiene Pero nunca se le desarrolla Ya la mayoría De ocasiones De veces Se desarrolla Entre los 7 Y los 12 años A mí a los 7 años O sea no esperé un día El día del cumpleaños Sí A mí a los 7 años Happy Nadie tuvo que hacer La broma La casa está en fuego La casa está en fuego Ah mal parios Pero bueno El que a los 7 años Se me desarrolló Yo tenía un tick Pero no tenía Estos ticks Que tengo ahora Así tan sexy No me tiras Tenía un tick En la nariz Yo hacía como Saurinas Que se llama La serie Eso así La que hacía así Con la nariz O sea ahí empezó Y primero era ese Y uno en los ojos Que hacía así Como cerraba Y abría los ojos Más De lo normal Y ahí empezó Y luego bueno Luego tuve uno Que hacía solamente así Solo así He tenido mucho O sea en el dedo Me preguntaban a él De que eran todos Confundidos Porque no ¿Ya el borzo? No Ahora hay que mencionar Lo de la nariz Y lo del parpadeo Uno conoce Muchas personas Que tienen ese Del parpadeo O la nariz También Que hacen como Pues dicen No dicen Es un hecho Que Se me acabo de olvidar Porque No sé Deficit de atención Tiene él Esta cantante Billy Eilish Billy Eilish Tiene Tiene Tourette Tiene Tourette Tiene Tourette facial Es uno de los tipos De Tourette Lo que pasa es que Ella Ella sí es bonita Mira Yo No Ella sí Ella sí se medica Ella sí se medica Ella sí le afecta mucho De hecho yo en una entrevista Porque la gente Me envía todo Lo que encuentran De Tourette Todos acá Tienen la misma pregunta ¿Cómo te vas en la cama? Es verdad Todos quieren saberlo Entonces No es curioso también Porque Porque No hay tics de ni mierda No de hecho No quieto Donde debería haber Es un Es más Ahora quiero saber Si es más difícil O más fácil No te puedes mostrar Oscar 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 No de hecho De hecho En el sexo Me pasa Que es una actividad Igual donde Uno no está concentrado O sea Es una actividad Es una repetición Igual Y es muy parecida Al deporte O a la música Por eso me gusta Mucho tocar guitarra Me gusta escalar Porque esas actividades Cuando uno hace actividades El Tourette Es como si se desapareciera A un Entonces cuando yo estoy Teniendo sexo Yo no tengo Sí, como estoy viviendo Eso en este momento Todas las niñas Se sale en la mitad De público Qué buena excusa Pero entonces Es decir que tú Codes una guitarra Y te relajas Me la culo Entonces digamos En el sexo Yo casi Siempre que tengo sexo Lo estoy teniendo normal Ya cuando me voy a venir Sí, me aparecen Muchos tics Porque ya es una emoción Muy fuerte Entonces cuando me voy a venir Sí es como Sí La banana termina Así toda Bañadita Eso es una excusa Sí, sí, sí Hay que poner Hay que poner Hay que poner Perdón Es el síndrome Sí, un fernito Sí, un fernito Hay algo Y es una vez Hablamos del punto Y que logramos Llegar a una conclusión Que los tics De Cami Son como Parpadear El que me dio La mejor manera A explicarlo Fue Osquita Gracias Y está otra Y es que Lo puedo decir Yo Dilo, dilo Claro Porque me hizo La misma pregunta Lo hablamos Y después de un rato Me dijo Ah Es como parpadear Y así es el tiro Es como parpadear O sea Es algo Que tú haces Automáticamente Y si tú en un momento Te concentras Y dices No voy a parpadear Pues no parpadeas O sea La cabeza Tiene control mental Decir No voy a parpadear Pero tarde o temprano Parpadeas Pero igual el cuerpo Tiene que parpadear Te puedes concentrar Por ejemplo Ahora que Al fin estoy pudiendo actuar Que era lo que siempre He soñado Y eso es de verdad Una cosa muy muy bonita Porque Un aplauso muy muy grande Por eso Tenemos Tenemos un invitado especial Para ¿Sí? Ok Sí Mira La vida es mucho más bonita Cuando sabemos Que alguien Tiene algo peor Que tú Sí Lo admito Entonces Este invitado Es muy especial Un fuerte aplauso Para Pierna loca Pierna loca Pierna loca Gracias mucho Camilo Camilo ¿Tú crees que lo tienes mal weón? Pero pues Marica Yo vivo en el sur Estoy gordo Mocho Y me llamo Brian Parse Hay niveles de niveles Camilo Camilo es un man Pues Ya ahorita es un sexy Es muy sexy weón Es muy ataque Es que también Tengo tu net Venga Yo creo que Camilo Todos se preguntaban ¿Cómo hacía el amor? Una chica Es un fetiche Hay que ponernos Camilo en la cama La debe desarmar weón Entonces para estar con una mujer en la cama Me tengo que desarmar Muchísimas gracias ¿Qué tal este cojo? Yo siempre he querido actuar Siempre me lo han negado mucho Efectivamente por el tour Y ahora es bacano Porque la actuación Igual así me ha llevado A un controlar O sea A ver Como que Para yo Cuando yo quiero estar quieto Ahorita voy a quedarme quieto Yo logro Quedarme quieto Con un proceso mental Que ahora lo puedo hacer Gracias a la actuación Porque para cumplir mi sueño Tuve que Mejorar eso Todos están sin parpadear Para entendernos Yo también puedo Yo también puedo Pero no está sin parpadear Él se mueve Estamos con él Yo estoy solo Pero claro Es muy loco Porque las personas O sea Para que lo acaben de entender Es como Cuando yo me quiero Quedar quieto Yo acá estoy quieto Creo Yo acá estoy quieto Es lo que yo Cuando ustedes quieren estar O sea Ustedes no tienen que pensar En estar quietos Ustedes están quietos Y ya La cabeza No están pensando En estar quietos Ahora Yo en este momento Que estoy quieto Tengo la cabeza Dividida en dos La cabeza Que está hablando Que está consciente De cada movimiento Que hago Y la cabeza Que está pensando Quieto Y esta cabecita Y la cabeza La parte que No desconcentró Me desconcentró Y va bien Y va bien Pero tú tienes Una habilidad Social muy grande Ush Sí No Supremamente grande Y eso es como Una compensación Que la vida te dio Te buleaban De todas formas Mi defensa fue Si me van a montar Yo se la tengo que montar El doble Y me funcionaba Porque me la montaba Y yo se la devolvía Ya sabía como no Ya estoy Hijo de puta No se la Porque me va a coger A mí también Y pues me va a dar Por otro lado Bueno Claro La cabeza va muy rápido Igual La gente contura Algo que tiene Es que la cabeza Va muy rápido Muy 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 rápido He hecho un neurólogo Hace poquito Mauricio Navas Bueno Mauricio Navas Tiene un amigo neurólogo Y me explicaba un poco Y era como que Es un fallo en las neuronas Igual Son los cortos circuitos Pero mi cabeza Igual funciona muy distinto A la de otras personas O sea Mi cabeza Yo tengo tics y tocs Que finalmente son repeticiones Entonces lo que pasa en mi cabeza Es que yo todo el tiempo Estoy repitiendo cosas Todo el tiempo Que no pasa en la cabeza De otras personas Ah Como la comunicación De neuronas Y yo estoy repitiendo cosas Digamos si ahorita Me gustó un chiste Con el repentino Sí Es parecido Cuando tienes bipolaridad Y cuando estás Sí Somos muy rápidos Sí Las ideas Pero te sientes más creativa Cuando estás high ¿No? Sí Sí He escuchado Siempre es el episodio De camiones Sí Pero sí Por ejemplo Digamos Aprender algo Este marica Aprender muy rápido Sí A manejar Los instrumentos Brillante No, no, no Puedes manejar Sí Al fin me están Dando la licencia Sí Pero ¿Te gustó manejar O tienes que hacer Un ejercicio Adicional De concentración Es que es más o menos Como yo Hago ciclismo O escalo Por ejemplo Y cuando yo escalo Yo no tengo que pensar Es lo que me gusta De esas cosas Cuando encuentro Algo así Como El ciclismo O así O como La escalada O de hecho Hay otras cosas Estar con mi novio Acostado Arrunchado Yendo en la película Estoy tan relajado Que no tengo que pensar En que tengo que estar quieto Cuando escalo Yo no pienso Ok Tengo que estar quieto Porque no agarro acá ¿No? Solo Porque me están viendo el culo Porque la cabeza está tan concentrada Cuando duermas estás quieto Cuando estás dormido A veces sí A veces no Es que depende mucho De que estés soñando también No Es más complicado Mi novio roba La sábana ¿Verdad? Eso me molesta Imagínate Ah Que tu novio Cuando se acomoda Está moviendo En la noche ¿Le robas la sábana? A la novia ¿Le presto? Ah bueno Luego Pues crecí pensando Que era una maña Y pues cada vez Me encimismaba más Como Ah puta Es mi culpa Luego ya más grande De hecho tenía una noviecita Y me acuerdo que le regué algo encima Y como que No sé Que chistoso Tuve unas señales de alerta Porque empezó este tic Que este tic del brazo Es el que más tiempo lleva conmigo Y me asusté Y pensé ¿Qué tal? Yo no lo pueda controlar Entonces sí me acuerdo Que le dije a mi mamá De hecho fue un día Como re loco Porque Llegué a la casa Lloré Entonces Claro Mi mamá lloró también Fue como Todos lloramos Y ahí fue que le dije Como mano Yo ya O sea Yo sí tengo algo Yo quiero saber Que tengo De verdad O sea Y ya que fuimos al médico Y ya le dijimos Como al doctor O sea Mi mamá Toda para Todo Le dijo como Mire no me le vaya a decir Que tiene una maña Me va doctor hijo de Yo le dije Le dijo Luego nomás Hágale exámenes O sea no me voy acá Hasta que usted No le remita exámenes Para saber Que tiene Qué triste Que toque pararse Así en la raya Con el sistema de salud Y demandar el Esisben Y lo dice el que tiene prepagado Demandar Esisben Cuando me hicieron los exámenes Luego me hacen los exámenes De todo tipo Me pasan corriente Con unas agujas Para ver si es muscular Y bueno Un montón de cosas Se dan cuenta Que no es de estas cosas Sino que es lo que te digo Neuropsicológico Después de unos exámenes Re raros Pues cuando me dicen Que tengo Tourette Dije Para mí fue una chimba Saber que tengo Tourette Que no era tu culpa Ajá Exacto Fue como Uy Qué chimba O sea no es mi culpa Es culpa de mi mamá Pues la vida Que quiso que tuviera Tourette O sea y ya Y qué bueno Yo luego ya Pero igual Yo vivía muy ensimismado Conmigo mismo Y yo ya Si no Se ensimisma con uno mismo Si Si no Concentrado en mí O sea a mí no me gustaba Que la gente O sea supiera que yo tenía Tourette O sea digamos O sea cuando yo iba en un buzo O algo Yo trataba de estarme Lo más quieto Y todo pues para evitar miradas Para evitar cuchichedos Y Estaba muy mal Estaba pues muy triste Pensaba en matarme Un montón de veces Y cosas así Porque estaba muy mal Todo me iba a estar muy mal Económicamente Moralmente Todo pues no Estaba en un punto muy bajo Y A mí fue que el especial De Carlos Vallarta El mexicano Que yo lo vi Dije Uy qué chimba esto O sea Qué chimba no tener Tourette No me gustó Y dije Yo creo que yo Yo puedo hacer eso Para hacer stand up Yo no escribí sobre Tourette La primera vez que me paré Y yo trataba de estar muy quieto Pero era la primera vez Que me paraba Y todo Entonces no pude controlarme Se me sale como un tic La gente se empieza A cuchichear efectivamente Y yo improvisé Un chiste Del Tourette O sea simplemente dije No me acuerdo ahorita Que fue Pero algo improvisé Del Tourette Y la gente se cagó De la risa De una bonorrea Que se ríen de eso Ah sí Yo vi Esto que Nos podemos reír De nuestras Podemos comer Porque esto se lo comentamos Nosotros creamos esto Como comediantes Este espacio Porque siempre Entendimos que De nuestras debilidades Eran las fortalezas No grandes Para crear material En la comedia En el estándar O sea Ahí fue cuenta Que era asistoso Fue una chimba Porque fue cambiar Un chip que había tenido En la cabeza Trece años Trece años Y fue pensar Por primera vez Yo no tengo Por qué quedarme quieto O sea yo no tengo Por qué Ya O sea soy lo que soy Y ya Y está re chimba O sea es como Sí Y desde ahí Me quité un peso De mi vida encima Que era Es que Paila como es usted Y no Pues ya bien Y pues gracias a la comedia Es que ahorita es como Tiene plata Como mi plata Sí Y ahí se fue ¿En qué momento Saliste del clóset? Gracias a la comedia Ese fue el otro episodio Es una película de Antonio Para ir finalizando La medicina ¿Tú no tomas medicina? Ah bueno Pues claro Yo Como la enfermedad Es tan rara La doctora me dijo Yo creo que usted Tiene una cosa Que se llama Síndrome de Tourette Pero ninguno Se atreve a diagnosticarme Y me dijeron En la nacional Hay un doctor Que hace cada tanto Gratis Es el mejor neurólogo De hecho es colombiano Y es el mejor neurólogo De Latinoamérica Rodolfo Linás ¿No? ¿Gina? Yo creo Bueno No sé Yo me acuerdo Pero Yo desagradecí Que yo no se haya escuchado El man que me salvó ¿Cómo se llama? No ni idea Sí, óleo Claro Bueno Más me lo detecta Así No sé que Él no me Él no me medica Más adelante Yo me acuerdo Por otros exámenes médicos Otra doctora Pues yo ya le dije No, yo tengo Tourette No sé qué Y la doctora Me diagnosticó Y me dijo Me dijo Usted tiene que tomarse esto Me dijo Usted tiene que Y me dio aloperidol Y otra cosa Que no me acuerdo No sé cómo se llama Pero Nunca tomé aloperidol Y que yo no me lo quería tomar Porque estoy cuando Tiene 12 contraindicaciones Y pues dije Tengo una enfermedad No quiero tener 12 Y una de ellas Es Parkinson ¿Verdad? En muchos años De tomar el medicamento Me puede dar Parkinson En Jessy R En todo caso de Parkinson Va a tener más De otra forma O más constante Aceptarse como uno es Le cuesta tanto trabajo a uno Y cuando uno Logra reírse A mí me costó reírme mucho También de mi espalda Porque esto no lo puedo cambiar O lo acepto Y me río De la boada Porque no puedo estar triste Todo el tiempo Y como Cuatimodo escondido Yo soy un ser humano No Pues me toca Burlarme y reírme Porque esa es mi condición física Y aceptarlo O sea El Tourette igual me produce Otra serie de cosas Entonces yo Pues tengo Los Tox Que son los vecinos compulsivos Tengo un poquito de ansiedad Tengo un poquito de bipolaridad Tengo un poquito De cosas mentales No tanto No es grandísimo El combo completo Pero No sé Hay cosas bonitas Que tienen los Tox Igual por ejemplo Tengo mi novia A disfrutar del Detox Que yo tengo ¿Sí? No sé Yo antes de despedirme Allá en la casa Yo le doy un beso en la frente Pero no es uno Son cuatro Son cinco Porque si me hago entender Es el Es el acto de despedirme Una y otra vez Tiene sus cosas positivas Sí Tiene sus 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 Pro Cerrar La La noche Con alguna pregunta Si tienen Los hombres En esta sala ¿Saben Cual es la línea De atención psicológica Para hombres Acá en Bogotá? No creo No señor Se nos corrió Alguien de la alcaldía Ustedes ya pensaron Por quién votaron Oye Gracias ¿Cuál es? Algo que Les quiero compartir Es El Se llama La línea calma ¿Pero cuál línea es? ¿Y cuál es? No, no No sé Pero si de verdad No sabía que había Una línea No Ahí está una mujer ¿Saben cuál es la línea De atención a la mujer? Te me calmas Te me calmas ¿Qué huevo de puta? Te me calmas Camilo ¿Usted antes de ser Comediante Tuvo alguna otra profesión O buscó algún trabajo Y por su condición Lo rechazaron? Yo obviamente Sí No Quería ser actor Me dijeron que no Muchas veces Y me daba rabia Porque yo sentía Que era bueno De verdad Actuando Yo sentía que era bueno Y en los castings Eso me iba bien Pero como que Pues para entrar a las academias Y luego una amiga me dijo Que me habían rechazado Porque pues me decían ¿Para qué le vamos a enseñar Si usted no va a poder actuar? Yo eso lo quiero aprender Yo no le estoy diciendo Que me ponga a actuar Pero bueno Igual fue bueno Que ya me lo dijera Entonces me rechazaron en eso Entonces yo estudié cine y televisión Porque yo pensé Pues no No me van a actuar Pues voy a estudiar cine y televisión Y yo voy a hacer Mis propias películas Con juegos de azar y muertos Pero pues Salí no a hacer películas Sino a grabar 15 años Y bautizos Y estas cosas Entonces fue como Una de las profesiones que tuve Esos días Tuvieron que quedar Muy bien Eso tuvo que quedar Sí Y antes de eso Vendí películas De películas piratas ¿Vendías películas piratas? Sí Vendía películas piratas ¿Estaba quien pidió pollo? ¡No! Esa era la más barata Esa la regalábamos Con esa Y yo creo que cuando estudié cine Pasé Yo decía No conseguía trabajo Estaba muy mal de plata Y como que me decían Como pues consigo otro trabajo En otra cosa Y yo decía No, o sea Yo solo en el cine Pero no me aceptaba En ningún lado Y en un momento Me acuerdo que Y como Bueno, ya Está bien O sea Voy a trabajar En cualquier otra cosa Y pasé como Diez hojas de vidas A restaurantes Y ningún lado me llamó No Entonces imagínese Pero es que es pensero también Es que es pensero Tengo huevos Es como un servilleta Entonces esto fue ¿Puedes dar un mensaje? Sí De pronto a alguien que Una mamá Que tenga algún niño Con tu red o algo Mensaje es en vez de Concentrarse En los contra Es concéntrese en los pro Porque los pro Es un superpoder Igual es una habilidad Que otros no tienen Entonces es como Concéntrese en eso Y algo pasa Bueno Bueno Qué bonita noche Y Nada La risa cura La risa cura Aquí Todo vale Reírnos de todo Muchas gracias Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias Buenas noches Gracias a ustedes